¡Hola soy Lish! Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video. Esta vez hablando sobre el capítulo 226 del manga de Dr. Stone. Y efectivamente, después de tanto tiempo, nuestros personajes han llegado a la luna. Por lo que sin duda me encuentro muy emocionada. Pero bueno, si quieren saber realmente qué es lo que pasó, quédense a ver este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Y en primera instancia, el capítulo 226 está titulado Un paso gigante. Además de presentarnos con esto la llegada de Ryusui a la nave principal. Teniendo así una primera imagen de un choque de palmas entre nuestros cuatro astronautas. De esta forma, una vez que Ryusui se ha integrado al equipo, vemos una plática entre los que se encuentran en la Tierra. Comenzando por Gen, ya que él menciona que es muy asombroso que Ryusui haya logrado ir a la luna. A pesar de todas las cosas que había pasado. Incluso Niki menciona que después de todo, él siempre decía que deseaba eso. Además de que incluso François nos menciona que después de que le hubieran dicho que ya no iba a viajar a la luna, él no se detuvo y siguió trabajando muy duro. Debido a que él solo deseaba una cosa. De esta forma, ahora sí pasando con los que se encuentran en la nave, vemos cómo es que están reparando el circuito de distribución de poder. Teniendo así el resultado de poder volver a comunicarse con los que se encuentran en la Tierra. Y después de todo esto, es como surge una pregunta. La cual es, ¿cómo es que Ryusui logró llegar al espacio sin quemarse en el proceso? Ya que sin duda alguna, esto es algo muy raro. A lo que Ryusui responde diciendo que se petrificó. Y que de esta forma, al ser de piedra, no habría problema con lo antes mencionado. E incluso diciéndonos finalmente que Sai hizo los cálculos. Aunque la verdad esto es algo muy extraño, ya que en un principio, cuando los primeros tres astronautas viajaron, Ryusui era uno de los que se despidió de ellos. Por lo que técnicamente es algo raro que al final de cuentas él se haya petrificado. Además de que si esto pasó, también significaría que dejaron la medusa en la Tierra cuando se fueron. Y de acuerdo a lo que recuerdo, se supone que ellos deberían de haberse la llevado. Pero bueno, esas son miniedades. Ahora sí continuemos con el episodio. Vemos cómo es que, al parecer, los que se encuentran en la Tierra, por medio de las ondas de radio, van a poder calcular el tiempo y la trayectoria del cohete. Y esto gracias al efecto Doppler. Y muy bien, de acuerdo a lo que nos explican en el manga, básicamente el efecto Doppler consiste en que una onda es diferente cuando viene y cuando se va. Esto lo hacen con el ejemplo de una ambulancia. Es decir, el sonido de una ambulancia cuando viene es diferente al de cuando ésta comienza a alejarse. Pero realmente creo que Sheldon lo explica mejor. Pero muy bien, ahora sí continuando con lo que se nos muestra, vamos viendo algunas imágenes del proceso en el viaje. De hecho, incluso vemos una escena de cómo es que aparentemente petrificaron a Kohaku en medio del viaje. Yo supongo que esto es para guardar oxígeno. Y muy bien, después de todo esto, vemos cómo es que finalmente nuestros astronautas realmente se encuentran muy cerca de su aterrizaje, incluso logrando ver el lado oscuro de ésta, mencionándonos que este lado está lleno de cráteres. Pero antes de dar una explicación referente a esto, vemos cómo es que en la Tierra han creado un sextante, el cual les servirá para calcular su posición en el espacio a través de las estrellas. Algo que de hecho nos comentan que se les ocurrió a Chrome y a Suica. Aunque claramente estos se desaniman un poco al notar que ya habían creado algo como esto en la era moderna. Pero sin duda alguna me emocionó que ahora incluso Suica haya tenido la capacidad de también pensar en un dispositivo a pesar de nunca haberlo visto antes, al igual que Chrome lo había estado haciendo por mucho tiempo. Por lo que sin duda alguna ya es toda una científica. Pero muy bien, ahora sí vamos a regresar con nuestros astronautas. Y primero que nada vemos cómo es que Kohaku nos dice que ese lado está lleno de cráteres. Es de esta forma como comienzan una explicación acerca de esto, ya que se nos dice que desde la Tierra siempre se ve un solo lado de la Luna, mientras que el otro se encuentra lleno de cráteres, ya que éste recibe todos los meteoritos que van hacia la Tierra. Y es así como Kohaku nos dice una frase bastante linda, que es que todo este tiempo la humanidad ha estado siendo protegida sin siquiera haberlo sabido. Incluso Ryusui nos dice que la Luna actúa como un guardián para la Tierra, y que es similar a cuando alguien se queda en un barco para protegerlo. Finalmente tenía una plática sobre quién se va a quedar en la nave una vez que aterricen en la Luna, ya que en primera instancia se había planeado que Senku se quedara, debido a que él es el científico y técnicamente es el que menos habilidad de pelea tiene, claramente en caso de que aparezca un enemigo. Pero para la sorpresa de todos, Ryusui nos dice que él se quedará comandando la nave. Obviamente todos se sorprenden mucho con la afirmación de Ryusui. Incluso Kohaku, algo sorprendida, le pregunta si es que acaso él no quería tener el honor de ser uno de los primeros en pisar la Luna. A lo que Ryusui contesta que él es un navegante, diciéndonos que solo tres personas irán a la Luna, y uno se tiene que quedar comandando la nave. Por lo que si le dan la oportunidad de elegir, él se quedará como comandante de la nave sin dudarlo. Y a pesar de que todo lo que dijo Ryusui es realmente cierto, siento que también entre estas palabras es posible que Ryusui también pensara un poco en los sentimientos de Senku, ya que obviamente él también deseaba un día llegar a la Luna, y sin duda sería algo genial para él poder ser uno de los primeros en estar en ella. Aunque obviamente esto formaría una pequeña parte de todas las razones por las que él quería quedarse. Pero muy bien, ahora sí vemos cómo es que comienza el aterrizaje de la nave en la Luna. A lo que vemos, como es que Gen les pregunta a todos que si ellos tuvieran la oportunidad de ser los primeros en pisar la Luna, ¿cuál es la frase que dirían? De esta forma también mostrándonos cómo es que todos los que se encuentran en la Tierra están presenciando el aterrizaje. Pero muy bien, a raíz de esta pregunta, vemos la respuesta de Taiyu, el cual piensa en que la frase ideal sería un pequeño paso para el hombre, un paso gigante para la humanidad. A lo que obviamente Chrome se sorprende muchísimo ya que es una frase realmente genial. Pero claramente Gen le responde que esa es la frase que dijo Armstrong, aquel que fue el primero en pisar la Luna. Pero bueno, a raíz de esto comenzamos a ver las frases que se les ocurren a los demás personajes. Vemos por ejemplo a Chrome, el cual dice que la Luna es malota, creo que sin duda alguna es la frase ideal, y por otra parte también vemos a Mosu, el cual nos menciona reclutando chicas lindas por el mundo, aunque no tiene tanto sentido, y por último a Sai, el cual nos menciona logro adquirido, primera visita a la Luna. Y sí, efectivamente, esto es lo que nos dicen cada vez que logran construir algo nuevo en Dr. Stone, por lo que entendí esa referencia. Y por último, Gen se dirige a Senku diciéndoles si ha pensado en algo, a lo que él responde que no gastarán ni un minuto en pensar en algo como eso. Pero nos dice que aún con esto, 3.700 años después, han llegado a la Luna. Pero que a diferencia de antes, si ellos no pueden encontrar al Wyman y detenerlo, la humanidad estará perdida. Pero en cambio, si ellos lo encuentran, se harán con todos los secretos de la petrificación. Por lo que este es el primer paso para el nuevo mundo de la ciencia, el primer paso para la victoria, diciéndonos que está realmente emocionado. Y terminando así el capítulo con un Senku pisando la Luna. Pero muy bien, después de todo esto, ahora sí vamos a comenzar con el análisis. Y antes de adentrarnos en el tema sobre el Wyman, quiero hablar de algo que considero un poco importante, el cual es el tema de Kohaku. Ya que en primera instancia, como saben, una de las razones por las que Kohaku va a este viaje, es efectivamente el peso. Es decir, se nos presentaron varias razones del por qué Tsukasa no podría ir a este viaje. Pero obviamente, una de las que marcaba más lógicas para que este no pudiera ir, era el peso. Ya que obviamente, si tenían que recalcular todo para construir una nueva nave y que él pudiera ir, no tenía sentido. Así que sin duda alguna, el hecho de que Kohaku fuera se hacía más lógico. Lamentablemente, con la nueva llegada de Ryusui, o sea, un cuarto integrante, este objetivo se rompe. Ya que técnicamente, si la cuestión del peso solo afectaba en el primer viaje, me hace preguntarme por qué razón no hicieron dos viajes. Ya que pudimos ver cómo es que Ryusui sí pudo ir en una segunda nave, a pesar de ser algo peligroso. En conclusión, a pesar de que estoy realmente feliz por la inclusión de Ryusui en el equipo, aún así entiendo que pueda ser un poco molesto, el hecho de que hayan eliminado una de las razones por las que Tsukasa no pudo ir a este viaje. Ya que vuelve un poco más ilógico la participación de Kohaku. Por otro lado, a pesar de que Kohaku actualmente no ha hecho algo muy significativo en el viaje, ya que obviamente no cuenta con las habilidades necesarias para intervenir en el manejo de la nave, aún así creo que con la llegada a la luna, obviamente debe de haber algún enfrentamiento. Y sin duda alguna, a pesar de la presencia de Stanley, creo que Kohaku debe lucirse de alguna manera. Ya que efectivamente, el papel que le dieron a ella en este viaje es el del guerrero. Es decir, aquel que tiene las mayores habilidades para proteger en sí al equipo. Es por esa razón que sin duda alguna, espero mucho de Kohaku en alguno de los enfrentamientos que se vaya a dar en este viaje. Pero muy bien, ahora sí vamos a hablar sobre el tema más importante. Es decir, ¿qué es lo que pasa con el Waiman? Primero que nada, creo que una de las cosas más importantes es el por qué el Waiman no ha hecho nada para evitar que Senku y su equipo llegue a la luna. Ya que obviamente parece algo muy extraño. Y para esto se me ocurrieron dos opciones. La opción A sería que él haya desestimado el esfuerzo de todos los que se encontraban en la Tierra. Es decir, que de alguna forma se haya petrificado o algo más y que haya hecho cálculos de lo que él estimaba para que ellos llegaran a la luna. Haciendo así que al final de cuentas, él haya fallado con estos cálculos y nuestros astronautas hayan llegado antes del tiempo que el Waiman esperaba. Y por otro lado se encuentra la opción B, la cual sería que el Waiman realmente quería que nuestros protagonistas llegaran a la luna. Es decir, quería de alguna forma hablar con Senku. Y sí, como se estarán imaginando, la opción A no funciona para mí. En primera instancia, creo que si la opción A fuera cierta, estarían humillando un poco al Waiman, por lo que para mí no tendría tanto sentido. Es por esa razón que me quedo con la opción B. Es decir, que él realmente quería interactuar con Senku. Ya que tal vez le parece algo interesante que haya logrado tantas cosas a pesar de la situación en la que se encontraba y por otra parte también podría tener alguna relación con el hecho de que conozca a Senku o algo por el estilo. Pero muy bien, sin duda alguna esto es algo que me interesa. Y por otro lado, un tema también relacionado es el del traidor. Ya que obviamente creo que esto no se tiene que quedar a la deriva. Ya que si no, no tendría ningún sentido que hayas plantado la idea y después no la uses. Teniendo en cuenta que tal vez el Waiman quería que Senku llegara a la luna, es posible que ahora que nuestros astronautas ya se encuentran ahí, entonces sea el momento ideal para que el traidor ataque. Es decir, que comience un ataque directo hacia la tierra. Pero muy bien, creo que sí, estas son todas mis teorías con respecto a lo que puede pasar en los siguientes episodios. Y muy bien, espero que les haya gustado esta review. Recuerden que si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están para continuar viendo las reviews de este manga y de algunos otros, además de compartir esta review con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de ella. Y ahora sí, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Y ahora sí, sin nada más por añadir, ¡Bye, bye!